Bien, un joven me escribe un poco decepcionado, un poco desesperado, un poco confuso, y es que el fruto de que, bueno, pachel, chico, si se ha buscado una noviecita para ver que se mueve, entro a Tinder, y dice el que en Tinder encuentra a una joven y él dice, bueno, no comienzan a conversar, pero dice el que la duda que él tiene es que la joven le dice que ella cree en el amor. Ay, qué linda. En Tinder. Qué linda, yo también. Ella cree en el amor en Tinder. Cuando a mí me crearon en Tinder, yo creía en el amor. Entonces, que ella cree en el amor y que ella está buscando es una relación seria y madura. Entonces, la duda de él es, él quiere saber si realmente una persona que está en Tinder cree en el amor. Claro. O está, eh, sí. Sí, cuando a mí me crearon Tinder, porque fue como lo crearon una amiga. Te lo creó una amiga. Sí, porque al principio, cuando empezó la fiebre de Tinder, yo no sabía lo que era Tinder. Ella me dijo, no, mira, que ahí tú conoces gente, que sí, ok, ya yo he conocido parejas y cosas, y yo, bueno, pues está bien, ella me creó uno, y yo creé en el amor, era de verdad. Después fue que yo me di cuenta que todos los que tenían eran un hombre, una serie de lobos, y yo, pero ¿y qué es esto? Tuvo que dame de baja. Para algunos que no saben, Tinder, ¿verdad?, es una aplicación para usted buscar pareja. Él la conoció personalmente. Que es extraño, hay una vez que uno le ha dado por entendido que todo el mundo lo sabe. Ajá. Yo he hablado con gente de mí, ¿sí qué es eso? Hay gente que no lo sabe. No, no, no. La mayoría no lo sabe. Una pregunta, Manolo. La mayoría no lo sabe. Ah, bueno, ok, entonces. ¿Ya él la conoció personalmente? No, porque él se ha quedado con la duda, la muchacha decirle que ella cree en el amor, él se quedó con la duda. Y hay una gente que cree en el amor, que es un romántico. Sí, es verdad. Para ti realmente, hay Tinder gente que cree en el amor, que son románticos. Sí, que ya quizá han buscado de las maneras convencionales, se han cansado y dicen, ya déjame ver si de algún lado de estos lobos sale algo. Entonces sí que confío en ella, ella cree en el amor. ¿Cuándo? Yo pasé por ahí. ¿Cómo te he buscado muy bien? No, ya me tuve que darme baja. No, porque los tigres venían con un hombre. Tú estás muy lejos. Aquí me sale que tú sabes que sale más o menos la distancia. Entonces sí, creen en el amor. Sí, sí, creen en el amor. Ok, bien. Creen en el amor ella. Dígate, Ariel, una persona, mujeres que están en Tinder creen en el amor, porque él pregunta sobre mujer. Sí. Porque el hombre se sabe a lo que va. No, se sabe a lo que va. Pero una mujer que está en Tinder cree realmente en el amor. Sacar una cuenta de Tinder esperando amor es lo mismo que llevar un currículum a la zona franca y esperar ser rico. ¿Qué es eso? Ay, Dios mío. Pero ya te analizas. Ahorita te caen los zona franqueras. No, el dueño de la zona franca que tiene que caerme arriba, porque los dueños de la zona franca, los empleados no son ricos ninguno. No, no. El dueño quizá me caiga arriba. Ok. No se puede, pero no, no. Una mujer que esté en Tinder. Quizá tenga una ilusión, pero está mal documentada. ¿Y por qué tú lo dices? ¿Por qué? No entiendo. Porque la mayoría de las personas en Tinder lo que van es a buscar citas casuales. Pero es que tú no sabes de eso, Ariel. Yo nunca sabía. Pero ¿cómo tú lo sabes? Mi referencia es todo. ¿Cómo tú sabes que él no sabe? El único amigo contigo es que yo tengo boli. Pero él puede saber. ¿Y cómo va a saber? Por eso no él puede saber. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo va a saber? Yo sé de Australia y yo nunca he ido. Él puede crear, va a ver. Yo sé de Australia y yo nunca he ido. Él puede crear la cuenta y ve. Tinder para cultura general. Yo nunca he creado la cuenta. 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 ¿Y por qué tú lo aclaras? ¿Cómo puede pasar? Yo saqué hasta TikTok para reservar el usuario. Pero el de Tinder lo puede ser el que le da ganas. Sí, sí, sí. ¿Tú no usas ese? ¿Cómo tú vas tocando el tuyo? ¿Sale Ariel Santa? No, pero con otra foto. Mi foto, mía y el Tinder. Philly, Philly, tú crees que una mujer, me imagino que te han contado, pues este es más análogo que yo, este es más análogo que yo. Pero vamos a tirar, pa' que hable, pa' que está aquí. Una mujer que esté en Tinder, ¿puede creer en el amor? Fíjate que yo he disfrutado de las virtudes de Tinder. Sí. Claro. No he creado la cuenta, porque como tú comprenderás, yo no sé cómo se hace. Ajá, bien. Pero al final, un amigo mío me dijo, viene una muchacha de Tinder, atiéndemela ahí a lo que yo llego. En una actividad, no sabía que eran tan rápidas. Oye, es que... Diste la comisa de la muchacha. No, yo llegué, ella llegó, y le dije, oh, ¿cómo tú estás? Porque él me dijo el nombre. Sí, sí. Bueno, pues digamos, ella llamaba a Marisa, Marisa, ¿cómo tú estás? Ven, siéntate aquí. Sí. Ella pensó que yo era el tipo. Ajá, y entonces... ¡Guap! ¡No! Te besó de una vez. ¡No! ¡No! ¡Te besó! ¡Guau! ¿Y tú no la corregiste? ¿Y Tinder tiene creado como un año, no es? No, 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 no. No, 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 no. ¿Y o éstaذا quién no tiene? ¿Cómo que tener como 5 o 6 años? ¿Cómo que tienen como mucho? ¿Y eso fue, imagínate? ¿Cuánto fue? ¿Cómo en Kristen heart? ¡No, como en 25 años! ¡Exacto! ¡Verdad! entonces para ti una mujer que está en tinder buscando pareja cree realmente que el amor pero si me besó es porque cree en el amor ella creyó este es el amor de mi hija y le dio para ella a ver qué cosa le había dicho ese muchacho mira la peluca te dejó como una gallina mata y cobarde parece como si la tuviera todavía yo he disfrutado de las virtudes y al final pienso que sí porque ella fue muy amable nos dimos nuevamente los números de teléfono pero yo al final le puse Marisa Tindel la caminante ya no es tan buena bien bien podemos ver los contactos de tu celular podemos ver los contactos de tu celular a ver esos nombres exóticos a ver cuántos mecánicos te aman tengo uno que se llama Altagracio Altagracio que descaro Mercedo Soylo una mujer que está en tinder realmente puede creer en amor puede ser una mujer que cree en el amor mira tiene que ser demasiado inocente sí tíndelo es ni para repetir como así como así o sea tíndelo es una aplicación tan fuerte que tíndelo es para juntarse un día ok nadie ha dicho me voy a ver otra vez con una tipa que conocí en tíndelo tíndelo no no el que oye eso es probar en tíndelo y si tú no te acuerdas de mí no dice no 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 y se bloquean oye que pasa mucho que eso la gente de tíndelo se encuentra principalmente cuando tú sales del país son relaciones desechables sí sí pero se tienen de un oso y si se vuelven a ver la calle no se saludan exacto y es como de mutuo acuerdo como que todo el mundo está consciente te habían gozado no hombre yo no he gozado nada pero contiene el pase igual que en sexio o no nadie que estaba en sexio o no era sexy ok era no era no era no entonces tíndelo se usa para eso incluso los juntes que se dan la mayoría de personas que tienen experiencia te dicen sí sí yo vi una tipa de punta cara y qué pasó no yo no sé ya me bloqueó y tú quisiste también la bloqueé es como eso tiene que ser una gente antes de verse se bloquearon no después de no 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 hay realmente no hay que probar si la relación va a funcionar al que esté en tíndelo no lo pierde un pegue en la calle no no y hay algo de conciencia que la gente en la calle o en lugares abiertos no le gusta que tú digas que tú lo has visto en tíndelo no porque ya la gente sabe la reputación que tienen principalmente las mujeres porque el hombre el hombre es boca abierta ha puesto clandestino sí mira que lo que sucede es que la intención del hombre se conoce pero cuando tú ves una mujer en tíndelo que tú sabes para qué es la aplicación tú dices muchacha es que tú haces aquí tíndelo el mercado negro la pulga del amor eso es para juntarse sí repetir la pulga del amor el lado oscuro del amor exacto la re oscura la re oscura y la aplicación tiene una versión en la que tú coges o sea tú pagas 25 dólares creo que son y es como tú sabes me lo contaron bueno vamos con el público comunícate con nosotros al mañanero en el 809-333-1057 desde el interior sin cargos 1-809-200-1057 y nuestra línea internacional 1-833-867-1057 y como debe ser vamos a ver mañanero buenos días una mujer que está en tindal realmente puede creer en el amor mañanero buen día de uno en un millón mi compañera de trabajo se casó y tiene un hijo ¿tú bueno? ¿tú bueno? Lucio María no, también buscando el amor buscando el amor se puede encontrar el amor verdadero la mayoría de la mujer que estábamos ahí es buscando el amor sí, mañanero buen día buscando el amor buenos días Manolo ¿cómo estamos? bien, gracias a Dios, dele corroborando con mi amigo Ariel quien ya fue creado hace 6 años con relaciones de un bel no, no, no tú sabes lo que es un bel tira un bel jugamos bola todos estos jugamos bola ¿y cómo era que uno decía? ¿y cómo era que uno decía? díganlo, por favor que no me recuerdo la palabra cuando uno se quedaba en el ron adentro para que tú quedas no, no, no yo me quedo, decía no, no, no no me acuerdo yo no sé qué mundo era tan inocente me quedaba adentro wow me, aquello era eso no se hace en Tinder es Tinder no se hace en Tinder no, no no vayanero, buenos días no, no tinder no llega ahí y ese era el tiempo que no comía mucho asunto de monjas sí, sí y de padre y de padre y de padre y de padre tele que hay, mañanero aquí está el chipero ese no es el chipero ese no es el chipero dale no, no mira yo entiendo que no porque es que eso es acar a el vaquero que uno va para allá ver que pica entonces la mujer tiene que estar consciente de eso bueno, no siempre gracias lo que pasa es que no siempre es tan consciente es si las mujeres que entran a Tinder creen en el amor el hombre se sabe que el hombre no cree eso está claro no es que el hombre crea no, no, no el hombre se sabe que lo que estamos hablando si usted cree que las mujeres que entran a Tinder pueden crear realmente en el amor vamos a un par de llamaditos más mañanero, buen día buen día dele buscar una mujer en el Tinder que sea para una relación seria es como buscar una aguja en un pajarro bueno, esa es su opinión mañanero, buen día mujeres, mujeres también que la preparó la de boca la vida tanto que cuidamos ese cartón de huevo y mira como lo he traído al final mañanero, buen día perdón buen día dígame eso se prueba de una sola manera fácil y sencillo cuando usted habla con ella y vea que la conversación ya está más confiable usted le empieza a tirar que tiene un problemita que lo botán no trabaja y que deba un dinero y ella le dice cuánto tú debes inmediatamente diga cuánto tú debes cásate con ella como en la película Buscando a Nemo es lo mismo que buscar en Tinder que va a un pececito que no tiene memoria Dory ella sale a buscar el amor lo que pasa es que cuando llega ya se le olvida él le dice nada Nemo nada Nemo y también eso puede ser un mecanismo de defensa de ella para que él no crea que ella está desesperado que es muy fácil o sea que la mujer dominicana no importa la situación ella te va a preguntar te va a decir siempre ay que tú pensarás de mí si somos claros y adultos y eso es una explicación para adultos porque eso es igual que la mujer que tú la ves caminando en la gase después de las 11 de la noche si tú tienes un carro que te daño más para adelante sabemos que tú haces ahí hay cosas que usted no tiene que explicar la mujer no me puede decir a mí yo ando buscando un príncipe una gente no puede decir voy para la gasea a buscar el amor de mi vida no 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 a menos que la haya dejado que el amor de su vida está acostada en la casa no no porque yo voy para la boleta el mundo y encuentro el amor de mi vida porque esas son aplicaciones en vivo no es que no en vivo nadie va a buscar amor no lo aplica aplicaciones nadie encuentra el amor de su vida después de las 11 de la noche después de las 11 de la noche oye una vez yo voy el amor de tu vida llega hasta las 11 10 y media 10 y media están acotados todos los amores todos los amores de la vida una vez yo por la gasea manejando y veo una muchacha que me parece a una amiga mía digo ay pero Dios mío cuando viene a ver tiene algún problema o la veo caminando y cuando va a ver que usted le digo ¡Lourdes! ¡Lourdes! y a ese me saca dime papi digo yo ¡ay concha! me parece una amiga mía ¿y de qué quedaste? ¿cuánto te cobró? no respete mucho vaya enero buenos días vaya enero buenos días última llamada vaya enero buen día buen día hola Manolo aquí la pobre pobre adelante Manolo todo depende Manolo a mí me sucedió que yo iba para un lugar con una prima de 18 me dice ¿cómo que tú con 30 y pico no tienes novio? y me bajó el Tinder ¿el CIPER? ¡el Tinder! me lo bajó ¿qué es esto? no se preocupe que ahí duro bien Tinder Manolo un me gusta no conseguí un like no conseguí nada ¿por qué? cambia la foto cambia la foto yo no 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 yo voy a tener que hacer una sesión de fotos ok gracias pobre pon pon añanero buen día que raro pon foto de tu prima mañanero buenos días eso ayuda para la diversidad buen día buen día adelante dime mira el amor que tú consigues después de las 11 de la noche tienes que preguntarle al otro día el nombre cuando te levantas mira lo chulo del caso no es abrir Tinder es que tú tengas like que no coinciden por ejemplo tú abres Tinder y empiezas a buscar y tú das 20 likes a 20 usuarios y te vas y al otro día tú lo abres y al otro día te dieron a ti 20 likes ninguna de las que tú le diste likes las que te dieron likes a ti a ti no te gustan el amor es así seguimos novedad novedad on to